Angi Orjuela se destacó como la mejor latinoamericana en la carrera de la mujer ocupando el quinto lugar con un registro de 35-49, una carrera que hace parte de su preparación para las próximas olimpiadas donde ya tiene su clasificación asegurada. En esta carrera en especial trae muy buen nivel extranjero y necesitamos mirar más o menos cómo estamos a nivel con ellas, aprovechar también que estamos en casa y que tenemos conocimiento del terreno, de la altitud y medirnos con las grandes del mundo. En el pasado mes de abril Angi Orjuela consiguió el cupo a Río en su tercera prueba maratón que corrió en Santiago de Chile. La fondista bogotana participará en esta especialidad en los olímpicos de 2016 por primera vez y su aspiración es asistir a dos o tres ediciones más de las justas deportivas más importantes del mundo. Con el equipo Atletas con Porvenir queremos buscar una buena marca y si se busca una buena marca se puede decir que estamos también buscando un buen lugar, estamos a nivel mundial olímpico es como que el sueño de todos los colombianos y pues el deseo es hacer una buena carrera, mejorar marca y pues una buena posición. Un logro que Angi lo define como el más grande obtenido hasta el momento en su carrera deportiva y tal como ella lo expresa, esta es tan solo una parte del sueño que quieren cumplir todos los atletas.